Como me vea este tío es que me va a reventar la cara... ¡No tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi salvación! ¡La ciudad! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Es que va a ir a trocar la ciudad! Esto no puede ser bueno. Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este nuevo episodio de Skyrim. Hay un dragón ahí sobrevolando... Rambage. Es aquel al que me enfrenté aquella vez. Bueno, lo intenté. Y tuve que volver a calar partida porque es que me iba a matar. Y ahora estamos aquí frente a la guarida de los manos de plata. Creo que está la guarida, ¡vamos! Sí, aquí. En oro de him. Y mucho... Uy, vale. Uf. No sé vosotros... Pero a mí esto... ¡Ostras! Por poco me... 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 Vamos. Me troncha una pierna. Vale. No me da muy buena espina esto, ¿eh? Aquí ya no son cabezas de lobos. Aquí ya hay gente empalada directamente. Vale. Vamos a ir con mucho cuidado. Vale, vale, vale. Esto... Esto está todo ok, ¿eh? No pasa nada. Mierda. Me considero detectado. ¡No! ¡Me cago en! Pero, ¿por qué se ha disparado esa sola? Si estaba pulsando el botón. ¡Hasta luego! ¡Ja! Pringaites. A todo esto, ¿cuánto oro tengo? Ah, ya tengo 3.000. Poco a poco. Pronto tendré mi casa. Vamos a ir así poco a poco que vamos bien. Trompa de mamut. Es que... Si tuviera más espacio... Ñe, Ñe, Ñe. ¡Viene uno! ¡Ahí viene! ¡Zasca! ¡Hasta luego! ¡Ay, pringaites! ¡Madre mía! ¡Oh, una ganzúa! Eso siempre se agradece. Porque tengo una propensión a cargármelas bastante épica. Poción de curación. Utilización de la maza. A ver. ¡Olea! Una mano aumenta. Perfecto. Eso me mola. El escudo este, ¿no? ¡Uh! Ursa de monedas. Es para mí. Usar yunque. La verdad es que de momento... Eh, hay alguien por aquí. Otra ganzúa. Poción de invisibilidad. ¡Oh, eso mola! Bastón de llamas. Vale. Si tuviera para llevar bastante cosa... Pues iba a lo pillaba. Mira, me lo voy a llevar. Y si lo tengo que tirar, ya lo tiraré. No sé, me parece una de esas cosas bastante épicas. No sé dónde la voy a conseguir. Eh, me, 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 me. Me, 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 me. Ostras, este tío sí que va blindado, ¿no? A ver, a ver. Espera, espera, tío. Es el líder. Esto, yo se supone que me tenía que meter aquí... Sí, que me detectaran. Vale, a pastar. ¿Vas a morir? Vale, vale. Muy bien. Ya sé que tengo la magia baja. ¡Vas a morir quemado! Hasta luego. Madre mía, qué forma más triste de morir. Y debería ponerme entre los favoritos el escudo. Va, podérmelo poner fácilmente. Aquí está. Ah, los favoritos. De hecho, me lo voy a poner ahora mismo. Ok. ¿Y tú qué llevabas, amigo mío? Causa 10 puntos de daño de magia. ¡Pero qué tío! Buah, es bastante pesado, eh. Escudo de acero. Oye, mejor que el mío. Pero espérate a ver si vale la pena. Porque el mío creo que está encantado o algo así. A ver. Escudo de acero. Y el mío es este. ¿Para qué me voy a llevar este? En verdad, es muy poquita la diferencia. Y este está encantado. Así que este lo vamos a dejar ahí. Oro, 106. Que bien. Diario del bandido. Vale, vamos a leerlo. Animalismo. Los hombres lobos lo llevo también. ¿Veis? Más armaduras de estas. Ya sabía yo que habrían más por ahí. Y esto ya veremos. La verdad es que no se me ha perdido nada. No. Es aquí. A ver. Objetos. Libros. Esto me parece que es bastante largo. Ya lo leeré fuera de cámara. Diario del bandido. Eh, no. Diario del bandido he dicho. Ah, claro. Tengo que bajar para poderlo leer. ¿En serio? Ahí estamos. Diario del bandido. A ver. Malditos gigantes. Con un solo mamut podríamos alimentarnos durante un mes. Pero ellos los pastorean como ganado. Y nunca les quitan un ojo de encima. Hemos cazado todo en esta región. Y ya no queda nada. Si no cazamos algo pronto. Tendremos que buscar otro lugar para acampar. Cuanto lo siento. Vale. Ahí está. La que faltaba. Dame esto. Vamos a darle pal pelo. ¡Ja! Miuda. Justo he movido el ratón hacia arriba en el último momento. ¡Hasta luego! Eh... No me vengas con el me rindo porque no me lo creo. ¿Dónde está? ¿What? ¿Estaba por aquí? Ahí va. Se ha disparado sola. Ah, no puedo pillarla. Ah, bueno. Mientras no me ataques. A ver tú. Quieta. Quieta. Bueno, a ver. Mira aquí. Esta gema es de la mano de plata. Guay. Esto es mejor que lo que ya llevo. Flechas de acero para mí. Ganzúas, oro, pociones de defensor. La verdad es que creo que tengo ya. Bueno, me la llevo. A nivel plata grande. Bueno, pues vale bastante. ¡Uh! A ver. ¿Es mejor que la que yo llevo? Estamos. Está encantado. Y eso siempre está chulo. Siempre mola este encantado. Pero es que la madura a once. Bueno. Lo puedo vender. O pillar la... Lo que es el hechizo. Destruyéndola. Y así se repongo a otra cosa. Vale. Vamos allá. ¿Por qué me da la sensación de que debería haberla matado? Por favor, no me mates. ¡Eh! Se te fue. Hasta luego. Te he dado una oportunidad. No te quejes. Vale. Y por aquí he abierto exactamente... ¿Para qué? A todo esto. Tengo las estratagemas. Vamos a leerlas. Tengo que saber que entrego. ¿Eh? ¿No están? Deben estar en varios. No creo que lo pueda leer. No puedes equiparte este objeto. Nada. Vámonos de aquí. ¡De vuelta Skyrim! Vale. Ahora sí. Vámonos. La verdad no sé dónde debe de estar esta. A ver. Vale. Está allí. Perfecto. Vamos a hacer el viaje rápido. Malditos sean esos Melena Gris. Respaldar a los capas de la to... Melena Gris o Batallador. ¿Qué? ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. Melena Gris o Batallador. ¿A mí qué me estás contando? De nuevas por la ciudad, ¿eh? Carrera Blanca tiene dos clanes. Ambos antiguos y respetados. La diferencia es que los Melena Gris dieron la espalda al imperio. Y los Batallador siguieron siendo leales. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Melena Gris o Batallador? Yo soy neutral. De momento. A ver, no voy a poder persuadir. Luchó en el lado equivocado y pagó por ello. Es todo lo que tengo que decir. Vale. Nada más. Es que si no me voy a delatar. Me voy a delatar si pregunto más. A ver. Tiene que estar aquí dentro, creo yo. Oh. ¿Tú no eras el de Red? A ver. Ah, no. Este es Vignar. Los Melena Gris llevamos años enfrentados al gran Batallador. No hay peor enemigo que un antiguo amigo. Bueno, ya luego hablaré con él. Porque esto sacarle bastante información. Y ahora prefiero terminar la misión que tengo en curso. Vale. No está aquí fuera. Entonces... Está aquí dentro. Evidentemente. Hola. Tengo los planos. O los planes. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Recupéralo. Por el honor de todos nosotros. Nos manejas un gran beso con la parte inferior. La parte inferior del cuerpo debe compensar el peso. O te caerás. Vale. ¿Y aquí nadie me viene a ayudar o qué? ¿Me ponen a mi todo el trabajo pesado? Pues nada, nada. Me voy. Quizás debería haber dormido un poco. También para que se haga de día y podría vender cosas aquí. A la tienda. Sí, sí, sí. Madre mía. En cada episodio me toca dormir. Si no es una vez, es dos. ¡Nieje! Lo malo es que ya no duermo a gusto. Tengo el espíritu de la bestia ahí comiéndome el coco. Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para entrenar. Pues porque soy un mago. Y no sabía que fue Skior el que me admitió, la verdad. Pensaba que no había un líder ahí. Entre los compañeros. Que lo más parecido precisamente no la Skior. A ver. Madre mía, qué cachondeo. Sal por esta puerta. Sal por la otra. He estado sirviendo a los guerreros de Yorba. Vale. Vamos a vender cosas. Madre mía, qué pinta... Esa vaca o lo que sea por aquí dentro. ¿Eh? ¿Has estado cuidando de tus abuesos? Ah no, está en la casa de Melena Gris. Es abajo, en la parte baja están las cosas estas. Aquí es. Ahí está la tienda. Ya decía yo. Estoy preocupado por el resto de asentamientos de la comarca. A ver, vamos a entrar aquí a ver si puedo vender algo aquí. Tengo algo para casi cualquiera. Ah, esta es la que me enseñó a hacer algunas pociones. ¡Mierda! ¡Ataxia! No empecemos. Esto es por enfrentarme a las ratas. Que a veces... Te pueden infectar. Poción de curar enfermedad. Vale, ya está. ¡Anda ya! Tú me detectas aquí de todo, vamos. Y nada bueno. Vale, a esta no puedo venderle nada, ¿eh? Buenos días. A ver. Porque recuerdo que he conseguido algo de trigo. Y con trigo se hacen pociones de curación. Lo malo es... ¿Qué más puedo poner aquí? Que me pueda ayudar y no me mate. A ver. Venga, la lavanda no puede ser mala. Verás, no va a funcionar. ¡Dios mío! Para, 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 para. A ver. Están más torpe tú con las pociones que... Vamos. Ah, vale, no. No es por ahí que quiero ir. En mis estantes encontrarás tú. A ver. Ya se ha abierto. Me alegro de que estés en la ciudad. Bien. Perfecto. Tengo algo para casi cualquiera. Anda. ¿Qué tienes a la venta? Son basura. Para mí, son tesoros. Vale. De armas, en realidad... Esto es lo que tienes tú. Ya decía yo. ¿Qué? La espada esta de plata la voy a vender. Es muy malucha. Y ya he visto que a los hombres lobos que los puedo matar tranquilamente con lo que tengo. Vale. Atuendo. A ver. Aquí sí que tenía cosas. Esto mejor creo que hoy tengo. A ver. Brazales 11. 14. Esto me lo tengo que poner. Vale. Esto. Cuidarte el plata con un zafiro. Se lo vendo. Esto vamos a intentar sacarle el hechizo. Y esto también lo puedo vender. Y poca cosa más creo ya. Porque ingredientes y comida. Esto no vale la pena. Porque no vale mucho. Madre mía. Me faltan solo 600. A ver. ¿Dónde había un chisme de estos para desencantar armas? Creo que por aquí hay una herrera. Es imposible que seas el sangre de dragón de las leyendas. No sé. A mí me dicen que lo soy. Pero ya tú salgas tus conclusiones. Vale. No. Aquí no sirve. Aquí lo que sí que puedo hacer es curtir pieles. Y vender. Pero creo que esto es algo que haré fuera de cámara también. Porque aquí es perder un poco el tiempo. A ver. Vamos a irnos a... A zonas de misión. Esto. Recuperar el fragmento. Está ahí. De las torres estas. Y no he llegado nunca. Y ahí tampoco. Vale. ¿Podemos llegarnos hasta aquí? ¿Me estás diciendo que...? A ver. Igual desde aquí es más fácil, ¿no? No sé. Parece que hay más o menos la misma distancia. Vamos a ir a la roca de Cadalso. Ya que estamos, pues... Vamos por un sitio que reconocemos. Vale. ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Hacia... Ostras. No, Kietor. No parece que me vaya a venir muy bien esta ruta, ¿eh? No, 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 no. Necesito atravesar todas las montañas. No lo había pensado. Vale. Nada. Vamos hasta aquí. Y vamos hasta allí. A ver. Tengo que ir hacia allí. Vale. Siguiendo el río. Lo tendría que estar siguiendo en camino yo. No sé. ¡Ostras! ¡No, tío! ¡No, tío! No me lo puedo creer. No, por favor. ¡Ay, Dios! Este es el dragón que vi aquel día que se acercaba a la ciudad. ¡Corre, corre al cubierto! ¡Dios! ¿Cómo podéis pasearos por ahí tranquilamente? Vale, vale. Se ha ido, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¿Y si se pegará con el gigante, tal vez? ¡No, tío! Vale, vale. Estoy oculto, ¿eh? ¡Se estaba pegando con el gigante! ¿Un otro wood? ¿A dónde iba ese gigante? ¡Ostris! ¡Que lo chamusca! Vale, vale, vale. Esto requiere de... Vamos a guardar primero. Es que me lo conozco. Y seguro que me va a apuntar la cara. ¿Puedo aprovecharme de esta situación? Un momento. Los favoritos. ¿Me puedo aprovechar de esta situación? En la que está tarjeteando este. Y es que parece que aguanta bastante. Vale. Perfecto. Lecho entre Epna y una poca mierda. Vale, vámonos de aquí. ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Y está trabajando y tan tranquila con un dragón? ¡Ostris! ¡Corre, vámonos! ¡Arquero! ¡Ven a apoyarme! ¡Rápido! ¡Ven un dragón! ¡Ven! ¡Madre mía! ¡Gentecilla! ¡Que hay un dragón aquí dando vueltas, eh! Yo no quiero decir nada. Y os lo estoy trayendo directo hacia la ciudad. Oh, vale. Se queda ahí, se queda ahí. Vamos a ver. No es lo que le alcance ni de broma. ¡Esto viene! ¡Estos soldaditos! ¡Una ayuda! ¡Demonios! ¡Estás buscando a la señora esa! ¡Esto! ¡Wow! Podemos tener un problema aquí, eh. Un problema serio. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, tío! ¿Pero qué haces, dragón? Mira, te voy a matar, eh. No creo, pero bueno. Aunque ahora le han hecho bastante daño, parece. No me atrevería a asegurar que lo puedo matar, la verdad. ¡No! ¡Hombrecillo! ¡Sal corriendo! ¡Rápido! ¡A las murallas! ¡Ay, Dios! Está por allí, eh. Está al otro lado de la... Vale. ¡No! ¡Se lo va a comer! ¡Lo va a freír! Pero este... Este soldado es un poco tonto, ¿verdad? No es muy listo, que digamos. Enfrentarse como se está enfrentando al dragón es lo peor que puedo hacer. Vale. Me he columpiado con ese disparo. Vale. Me parece que me ha llegado el turno, eh. Chicos, nos ha llevado el turno. Me está mirando a mí mucho y con muy mala cara. Con un poco... Con un poco... Esto... ¡Wow! Eh... No. Nos vamos a quedar aquí a una cierta distancia. ¡Uh! Vale. He disparado fatal, pero... Al margen de eso... Lo positivo es que no me puedo alcanzar. ¡Corre! Mientras no me dispare volando... Creo que más o menos podré esquivarlo, eh. ¿Pero qué hace? Vale. No termino de entender lo que está haciendo este dragón. Pensaba que venía por mí... Pero en realidad está aquí haciendo un poco el monger. ¡No! ¡Se quiere comer! ¡Ostras! Se le ha ido. Se le ha ido. Este dragón se acaba de volver loco. ¡Ostras! ¿Qué es estrella? ¡What the fuck! Vamos a ver. Dragón. Ven aquí. Hablamos tú y yo. ¡No, tío! Se ha subido encima de... De... De la casa. ¡La está quemando! Venga, venga. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahí está muy bien. Lo que no sé si le estoy dando. Sí, sí. Creo que sí. Si no, no le estaría bajando la vida, ¿no? Para que me derrase todo. ¡Ostras! ¡Mira por mí! ¡Corre! Vale, no. No irá por mí. Y si iba por mí... Está siendo muy torpe. Madre mía. Este dragón no me lo esperaba yo, ¿eh? Oye, que yo iba a matar manos de plata. No iba a matar dragones ahora mismo. ¡Luz! Sigue resistiendo el... El gigante. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vamos a quedarnos cerca. ¿Y tú? Te veo... Vamos. Te veo un tanto... Nervioso. Sí, vamos a dejarlo nervioso. No debería quedarme cerca a este hombre. Porque me parece también la tarjeta de vez en cuando. Madre mía. Pero, ¿por qué? ¡Ostras! ¡No! ¡Lo he devorado! Vale, vale, vale. Esto probablemente sea malo, ¿eh? Ahora sigue este tarjeteadísimo. ¡Bua! ¡Corre! Dios, no veo nada. ¡Dios! Hay que ponerse a cubierto, ¿eh? Que sí, que sí. Que ya sé que tengo la salud chunga. No hace falta que me lo repitas constantemente. Vale. Por aquí no puedo saltar, ¿eh? ¡Uhú! Vale, vale. Vamos. Estamos poniendo distancia. No, tío. ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? ¿Atravesamos las estructuras? ¿O cómo es esto? A ver. ¡Uf! ¡Salta! Lo bueno es que no está volando. Eso siempre... Me mola. Vale, vale. Vine por ahí, ¿eh? Que va. Me va a dar pa'l pelo. ¡Uhú! Venga, va, va. Si se queda... ¡No! Vale, vale. Viene, viene. Vamos a intentar poner obstáculos entre medias. ¡Uhú! ¡Salta! Vale, ahí hay soldados que lo mismo me ayudan. ¡Ostras! ¡Que viene! ¡Al agua! Vale, disparadle, chicos. ¡Uhú! Disparadle, que le queda poco. ¡Disparadle! ¡Sí! ¡Madre de Dios! ¡Que mal lo he pasado! ¡Eh, dragón! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ahí! Unas kamikas. Vale, ya llevo demasiadas cosas como para correr. Por lo tanto, vamos a tener un problema aquí. ¡Sí! Vamos a desbloquear algo nuevo. ¿Dragón? Quiero que recuerdes que yo no venía por ti, ¿eh? Es que no venía por ti. ¡Sí! Lo he absorbido. Alma de dragón absorbida. A ver, puedo aprender una nueva magia, ¿no? De estos delitos. O aliento de fuego. Vale, avanza a las pestes salvajes. Esto no. Esto. Pero, si tengo armas de dragón, acabo de conseguir una. ¡Qué puñetas! A lo mejor es que tiene que pasar algo más. Espera. Sí, sí, sí. Soy yo. Pero tengo un problema. Y es que llevo demasiadas cosas. A ver. Yo diría que había un atuendo aquí que no me hace falta. A ver. Vamos a ponernos esto. Esto lo voy a tirar. La verdad es que no cuesta... Vamos. Es que no estoy por 15 monedas. Así es. Esto lo vamos a tirar por aquí. Esto no pesa. Esto sí que pesa un poquito. Así que vamos a dejarlo. Y... Bueno. Sigue pesando mucho aquí todo. Realmente no sé si voy a necesitar los huesos del dragón para algo. Es que si no los vendía, ¿sabéis? Y como ahora no puedo hacer nada más. Porque no puedo moverme a una velocidad apropiada. Pues vamos a volver ahí a la ciudad a ver si puedo vender algo. O algo. Ya, me he equivocado. Vamos a llegarnos aquí a carrera blanca. ¿No puedes viajar rápidamente mientras me hayas sobrecargado? ¿Qué demonios? No puedo. No puedo con mi alma. Bueno, chicos. Voy a cortar aquí. Y ahora volvemos. Pues ya estoy de vuelta. Que he dejado algunos huesos de dragón y esto. Todo lo del dragón por ahí guardado. Eh, no. Esto no. Dame esto. Deja las manos de magia. Es que he venido hasta aquí matando lobos y esto con la magia. Por eso es subirla un poquito. No sé muy bien dónde debería disparar para darle a este, pero bueno. Oh. Pues se ha puesto nervioso, eh. Vale, no. Desde aquí no voy a poder matarle. Pero este sí. No te muevas. No te muevas, figurín. Eh, ahí hay uno. Pero no para de moverse. ¿A dónde va ese corriendo? ¡Arquero! ¡Me están disparando! No le puedo dar desde aquí, eh. Ahí va. ¡Quita! ¡Uf! Por poco. Tiendas de ricántropos me lo llevo. Ya lo leeré luego fuera de cámara. Es de esas cosas que me encantan de este tipo de juegos. ¡Oh, el tío de la espada! ¡Mierda! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ven aquí, anda! ¡Oh! A ver cuánto llevas tú. Yo sí que estoy deseando saber cuánto cuentas tú. Que necesito dinero. Quiero comprarme una casa bien chula. Vale, esto lo voy a recuperar. Aunque tengo todavía 73. Es que si me pongo de la vez a disparar. ¡Pero qué haces! A ver. Me parece que si no disparo un poco más arriba... A este no le doy, eh. Se mueve el tío. No, desde aquí no le puedo alcanzar, eh. Tiene toda la pinta. ¡Toma! No. ¿Qué tío? Se mueve cada vez que voy a disparar. ¡Toma ya! Este está muy mal puesto. Porque lo veo bastante mal, la verdad. Pensaba que habías muerto, pero no. No son muy buenos, me parece a mí. Vamos, yo tampoco. Porque en este juego todavía no termino de entender... ¡Ostras, que se mata! Tío, ¿estás bien? ¡Ay, Dios! Creo que ese... Se ha hecho daño, eh. Sí, ese se tiene que haber hecho daño. Se ahoga. ¡Hala, hasta luego! Pobre pringaete. ¡Ay, Dios! ¡Qué muerte más horrible! ¡Uah! Ese no será el jefe. Que viene todo el cebollado a darme. Vamos a quedarnos aquí, preparados. ¡No! ¡Abre, tira! Y ahora viene el jefe. Viene, viene. No se va a poder contener. Vale, guiarle la cabeza, pero... ¡Epa! ¿Por qué se ha puesto una flecha cuando yo no le he dado? ¿Le he dado para pegarle un golpe con el arco y que se echara para atrás? Me convencía de a mi curarme, ¿verdad? Sí, sería buena idea. ¡Ada, a ver aquí, pringaete! ¡Eletrocede! ¡Qué haces! ¡Ale, ya está! ¡A pastar! ¡Oh, 103 de oro! Esto no lo necesito. Curación. ¿Veis? Puedo conseguir más de estas. Así que dice bien dejando aquella. Realmente no las quiero para mí, porque teniendo la armadura que lleva actualmente, no las necesito. No puede quedar mucha gente ahí. Los que estén ahí en esa otra fortaleza, si es que hay alguien. Pero como han ido saliendo todos, vas a ver. Vale, no hay nada por aquí. Por ahí no hay ningún tío. Pues yo creo que esto está despejado. Lo mismo me he precipitado guardando las cosas. Pero ahora lo sabremos. Una puerta. No, es auxiliar vacía. Vale. Tal que por aquí arriba. Un tocador. Nada. Aquí no hay nada interesante. Un sombrero. ¿What? A mí esto es una capucha, no es un sombrero. ¡Oh, un agoratorio de alquimia! Pero a mí no se me da bien eso. Entonces la alquimia en este personaje, de momento... Vale. ¡Ahora, Tucker! A ver qué hay aquí. ¡Oh, ganzúas! Perfecto. Un lingote, oro... Todo esto es bienvenido. ¡Oh, aquí está! ¡Fragmento de Woodrat! ¡Y es una cara! ¡Uy, da un poco de miedo esta cara, eh! ¿Sabéis a qué me recuerda? Las máscaras estas... Sí, no sé cómo se llaman. Las máscaras estas que son caras así... Vale, tengo que volver a ver a... Eila. Eila se dice, ¿no? Creo que sí. Ganzúa, gema de alma, oro... Esto no lo necesito. Y esto... Me lo voy a llevar, pero... Porque quiero quitarle el encantamiento. A ver si me voy a encontrar donde se hacía eso. Me hace creciente oro. Carbón vegetal. Carbón vegetal. Realmente me hace falta el carbón vegetal. No me te lo voy a dejar ahí. No pesaba mucho, pero es que poco a poco me voy llenando de cosas. Aunque pesen poco, pues gota a gota... Un arco de caza reverente. Un arco de caza reverente. Está encantado, parece. A ver. Objetos, armas... Los no muertos desde el nivel 13 huirán durante 30 segundos. Bueno, está bastante bien. Lo podemos desencantar y hacernos con ese hechizo. No sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto... Porque no sé... Nivel 13 es mucho. No lo sé. ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Y qué nivel tiene cada enemigo? Uy, he pasado por encima un candelabro. Y no me he quemado los pies. Anda, parece que por aquí también puede haber algo. A ver. Una jarguita de cerveza, por favor. Buscar en el armario. Rollo de papel. Uy, tiras de cuero. Me las llevo todas. Todas para mí. Un coche de madera, no. Pero el rollo de papel, lo mismo. Bueno. Si lo necesito, ya vendrá a buscarlo. ¿Dónde se puede dormir aquí? Madre mía, dormíais en intemperie. Y aquí en Skyrim tiene que hacer un frío de narices. Oh. Soy el centinela. Madre mía. Y no me ha visto acercarme cuando venía desde por ahí lejos. Está cegado todo el centinela ya estaba aquí. Vale, vámonos. Madre mía, no tengo que caerme ahora, eh. De hecho, vamos a hacer el viaje rápido. Y vamos a hablar ya... A ver si conseguimos otra misión. A ver. Ay, no me he fijado en una cosa. ¿Cuánto dinero tengo? Oh, 5.000 justas. Quieto. Vamos a comprar la casa. ¿Por qué no? Quiero mi casa. Yo creo que costaba 5.000, eh. Si matamos un dragón en el pasado, podremos volver a... Ah, sí. Y ha matado a otro. ¿No te han llegado noticias? No... No ha sido precisamente... Un cuerpo a cuerpo. Porque de mí ha pasado bastante. Pero... Vale, ¿dónde está el tío este? Creo que debe estar arriba, ¿verdad? A ver. ¿No? ¿Pero dónde está? Oye, niño. ¿Dónde está el... Tío raro ese? Espada de acero. Bueno, digamos que mal no está. ¡Oh! Yo no he sido. ¡Ada! Pues entonces, Jarl. Aquí nunca he estado. Igual está por aquí. ¡Anda, la banda! Lo siento, Jarl. Aquí no hay nada de utilidad, parece. Pues me esperaba una habitación mucho más... Amante abundante. Sí, le estoy virlando las cosas al Jarl. Pensión de poliancestral. Expositor... Soy cabra entero, Dios. Solo tiene un peso de dos. Pues con lo grande que es... ¿Quién lo diría? ¡Lol! El Jarl... Al Jarl le va, ¿eh? Le va a darle a la botella, pero... Basto. A ver... A ver... A ver si hay por aquí algún libro de estos que... Me valga... Para subir alguna habilidad o algo. No aparece. ¡Lol! ¿Y aquí quién duerme? El sirviente. No lo echará en falta. A ver... ¡Colmillo de mamut! ¡Esto es lo que necesita aquí ya! Aquí está... La que quiere comprar la posada. El colmillo de mamut. Pero aparece en rojo. ¿Esto es robar? Es que rojo suele ser robar, ¿eh? No sé. Me... Me inclino más por cazar un mamut. No es fácil, ¿eh? Porque hay que luchar también contra los gigantes. Pero no sé. Es bastante más épico que robarlo, ¿no? En fin. A ver si encuentro al Provencio. ¡Hola! Yo solía ser un aventurero. Pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. Madre mía. Me parece que voy a salirme de aquí. Porque está claro que por aquí no va a estar. Hay mucho que... Hay mucho loot. En plan... Oro y demás. ¡Oh! A carrera blanca. ¿Dónde estoy saliendo? ¿What? ¿Estoy en la parte de atrás? ¿Y qué se supone que hay en la parte de atrás? Nada, ¿verdad? Porque aquí hay una estructura. Vale, pero no tiene puerta. Ah, bueno. Esto es para tener unas buenas vistas. Madre mía. Me podríais haber apoyado aquí con unas flechas cuando estaba por aquí sobrevolando el dragón, ¿eh? Aunque entiendo que al lado de los aposentos del Jarl, supongo que lo querías que se incendiara, ¿no? A ver. ¡Lol! Madre mía. Te engancha uno de estos y te deja pino, ¿eh? A ver. ¿Dónde está el tío este? Siempre estaba aquí en esta mesa. ¿Aquí qué hay? Cuca de dragón, gran pórtico. No parece que por ahí sea, ¿eh? ¿A mí está por este lado? Nope. Eh. ¿Dónde está el tío este? Ah, está ahí comiendo. Vale, vale, vale. Tú, quiero comprarte la casa. Provencio. Me gustaría comprar una casa en la ciudad. 5.000 de oro. Es que ya puede ser buena la ciudad. La ciudad, la casa. Lo haré. ¡Maravilloso! Aquí está la llave de tu nuevo hogar. ¡Ay, Dios! Hogar de la brisa. Tu nueva casa. Vale. Supongo que debe de aparecer aquí en una misión. A ver. Era la J, creo. Sí, vale. Varios. Visita el hogar de la brisa. Vale. Vamos a visitarlo y luego terminamos la misión de los compañeros. O mejor. Vamos a terminar la misión ya. Pillamos la nueva. Y justo después vamos a... A ver la casa. ¡Ahora dejo! Ahí está. El Jorvasker. Parece que está aquí mismo el tema, eh. La casa. Mira, marca aquí mismo. A ver. He intentado crearte... A ver. Ojalá pudiera acompañarte. Espero que pronto. Tengo el fragmento. Una porción de gloria más. Bien hecho, hermano de escudo. A ver, busco trabajo. Y hay mucho más trabajo que hacer. Pero me temo que Godlack ya se ha enterado de nuestras recientes maniobras. Ha solicitado de mí. ¿Mi consejo? Actúa siempre con honestidad con el anciano. Pero no le digas nada que no necesites a mí. Yo he sido la última en entrar en el marrón. Eh, que yo solo he hecho lo que me has mandado. Estamos... Eso no ve si me dé mi... Responsabilidad con esto. Pero vamos. Madre mía. Cada vez que entro me aparece un tío en la cara. Supongo que no pasa nada. Así te puedo enseñar como... ¿Cuánta gente viene de hablar con el viejo? Madre mía. Hola. Gracias por venir. Sí, joven. Siéntate. Ay, Dios. Me parece que me va a echar la bronca. Pero bien. Dios. Dicen que has tenido las manos ocupadas. ¿Por qué vibra todo? A ver. Eila y yo tratamos de vengar la muerte de Skior. Oh, mi meta es el honor. Esto sería un desastre. Decírselo seguro, eh. Porque no me ha parecido muy honorable tampoco la cosa. Vuestros corazones están llenos de dolor. Y el mío llora la pérdida de Skior. Pero ya hace mucho que se vengó su muerte. Os habéis cobrado más vidas de las que exigía el honor. El ciclo de venganza podría perpetuarse durante demasiado tiempo. En cualquier caso, tengo una tarea para ti. ¿Conoces el relato de nuestra transformación en un preslodo? Sí, pero también te mete un espíritu de bestia. Yo no duermo bien por las noches. Hay algo de verdad en las palabras de ese chico. Pero la realidad es más complicada. Siempre lo es. Entonces, ¿cuál es la verdad? Los compañeros tienen casi 5.000 años de antigüedad. Este asunto de la sangre de bestia solo nos atribula desde hace pocos siglos. Uno de mis predecesores fue un buen hombre, pero estrecho de miras. Hizo un trato con las brujas del aquelarre de Glenmory. Si los compañeros cazaban en nombre de su señor, Hirshin, nos concederían un gran poder. Y se convirtieron en hombres lobo. No creyeron que el cambio fuera permanente. Las brujas ofrecieron un pago, como todos los demás. Pero nos habían engañado. Pero no serían más poderosos ahora o deberíamos exterminar a las brujas. Claro, claro. Muy honorable. A ver, ¿pero no serían más poderosos ahora? Las brujas no mentían, desde luego. Pero es más que un cambio físico. Verás, esta enfermedad no solo afecta a nuestros cuerpos. También se filtra hasta el espíritu. Al morir, los hombres lobos son reclamados por Hirshin para su divino coto de caza. Para algunos es un paraíso. No desean más que perseguir a sus presas junto a sus amos por toda la eternidad. Y esa es su elección. Pero yo sigo siendo un nórdico de pies a cabeza. Y deseo que mi alma descanse en Sobengar. Vamos, que básicamente nos tienen como perritos allí, ¿no? Y nuestros amos, pues van con nosotros de caza. Pues vaya. Existe cura para nuestro mal. Eso es lo que he intentado averiguar en el ocaso de mi vida. Y por fin he hallado la respuesta. La magia de las brujas nos esclavizó. Y solo su magia puede liberarnos. No nos otorgarán ese don voluntariamente. Pero podemos extraerles sus viles poderes por la fuerza. Quiero que las encuentres. Ve a la quelarre que celebran en la espesura. Aniquílalas como un verdadero guerrero salvaje. Y tráeme sus cabezas. Pues es donde residen sus poderes. A partir de ahí, tal vez podamos deshacer tantos siglos de impureza. Pero, pero... Vamos a ver. Tío, me acaba de echar la bronca. Por vengar la muerte de uno. Y matar a un montón de manos de plata que quieren matarnos. Y ahora pretendes que arrase un aquelarre entero de brujas. A ver. Que a mí me lo explique, por favor. ¿Cómo puede echarme la bronca por esto? Si... Después me va a mandar que haga eso. Que... Además, que las masacres quiere. Como un guerrero salvaje. En fin, sin comentarios. Debo hacer esto por mi cuenta. No dispondrás de ningún hermano de escudo. Pero el espíritu de Isgramor te acompañará. Para restaurar el honor de su legado. Que Talos te guíe, muchacho. En resumidas cuentas. Que me manche las manos yo solito. Pues no sé. Yo me siento un poco utilizado. A ver. ¿Qué hora es ahora mismo? Uf, se está haciendo de noche. Bueno chicos, vamos a ir dejando por aquí. Que ya ha quedado bastante largo. En el siguiente, pues iremos a cumplir la misión de este. Iremos a visitar nuestra nueva casa. De hecho, vamos a ver dónde están las cosas antes de terminar. Vale, la casa está aquí en la parte baja. Esto lo puedo quitar. Ha sido antes por error. Aquí también el campamento este. Pero no sé, igual fuera de cámara o algo así lo haré. O simplemente haré este viaje. Y cuando estemos allí, pues empezaremos allí directos. ¿Y dónde está la que la reeste? A ver. Ah, vale. Aquí está. No estaba marcado, claro. Y la que la reeste está... Pues no sé dónde, la verdad. ¡Lol! Vale, vale. Estaba un tanto lejos, eh. Así que vamos a empezar a cumplir misiones de la zona. Antes de meternos allí. Porque si me tengo que llegar hasta allí ahora... ¡Lol! Va a ser un episodio, eh. De descubrir nuevo terreno. Porque yo no sé qué me voy a encontrar por aquí en medio. También podría ir a por un caballo antes. Pero creo que cuestan mil cada uno. Bueno. En cualquier caso. En el siguiente episodio veremos qué hacemos. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!